Bueno y regresamos, regresamos aquí en Hola Costa Rica, buenas tardes, buenas tardes a todos los que están escuchando y están sintonizando nuestra radio de la comunidad, por supuesto, con ustedes Carla Cotto, aquí en el programa Costa Rica Pura Vida una vez más y el primer programa del 2015, así que feliz año para todo el mundo. Y Raimundo, como siempre, aquí todos los lunes 2 y 30 de la tarde, recuerden que este es el rincón costarricense, el rincón tico donde usted puede escuchar, hablar y escuchar música de Costa Rica, por supuesto, y en compañía de su amiga de siempre, por supuesto, y muchas veces tenemos invitados como el señor Alan Víquez, que lo estamos extrañando en este momento, saludos Alan, desde los estudios de Voces Latina, C-H-H-A-10. Bueno y un lunes 5 de enero 2015, qué lindo número, 2015 y 5, 5 2015, buen número, para los que juegan chances en Costa Rica, un saludo para todos los ticos que me están escuchando, también para toda la comunidad Pura Vida Ticos en Toronto, y un gran saludo para Cristina Arce, por supuesto, y el día de hoy nos trae, Hola Costa Rica, un poquito de novedades también, información interesante también, puesto que es, vamos a tener al señor Danilo González, que es el consul general de aquí, del consulado general de Toronto, lo tendremos en unos minutos más, donde nos va a responder preguntas de la comunidad justo, ¿no? Y vamos a, también a escuchar mucha música tica, costarricense, por supuesto, una música muy, pero muy, muy típica, típica, tradicional, diría yo. Bueno y Costa Rica Pura Vida presenta el día de hoy, aquí con nuestro consul costarricense en Toronto. Desde Toronto, desde Toronto para todo el mundo y para todos los amigos que nos escuchan, Latinoamérica y Centroamérica juntos, toda la comunidad linda de Toronto, de Toronto, desde Toronto para todo, todo el mundo, para toda la linda gente que nos escucha allá en Costa Rica, Dionisio Cabal Antillón, un gran saludo para él, cantautor costarricense. Recuerden que el número de los estudios de Voces Latinas es el 416-785-0680 y nuestra web es www.chha1610am.ca. Bueno y 2 y 34 con 9 segundos, un lunes 5 de enero, aquí en Voces Latinas, CHHA. ¡Gracias! 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 Bueno y aquí en Voces Latinas, CHHA 1610am, justo en el programa Voz, hola Costa Rica, pura vida, justo se está sintonizando el rincón costarricense, aquí en Toronto, desde Toronto. Bueno y en unos minutos más vamos a tener a Don Danilo González también dando una información que mucha gente la ignora, muchos costarricenses que llaman o se hacen llegar al consulado, encuentran de repente que está cerrado porque no saben el horario, porque no saben cuáles son las horas, donde atención al público. Entonces eso es lo que nos va a aclarar Don Danilo González con un gustazo y en breve va a estar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Costa Rica Costa Rica aunque me encuentren, yo tan lejos de tu suelo, cantaré, cantaré, Costa Rica yo te quiero. ¡Gracias! 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 Costa Rica yo te quiero. Desde tu patria pequeñita y querida, que aunque estés lejos tu corazón no olvida, te traigo en esta noche una melodía para abrigar tu soledad. Tu patria sigue siendo siempre la misma, por las esquinas de tu barrio pregones, canción de serenata por los balcones. Y alguien pensando, ¿qué venderás? Óyeme, hermano, hermano, yo te estoy cantando, siénteme, que hay un olor a cafetal en mi canto. En cada acorde flota un eco de mercado y avenida central, y se ha pintado mi garganta con color de noche buena y tamal. ¡Gracias! Para cantar por ti, para cantar por ti, para cantar por ti. Para cantar, Costa Rica aunque me encuentren, yo tan lejos de tu suelo, cantaré, 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 Costa Rica yo te quiero. Costa Rica aunque me encuentren, yo tan lejos de tu suelo, cantaré, cantaré, Costa Rica yo te quiero. Bueno, y estamos en sintonía, acá en Voces Latinas, desde Toronto para todo el mundo. Y así complacidos, ¿por qué? Porque hoy tenemos la gran visita vía telefónica del señor Danilo González. Señor Cónsul, adelante y buenas tardes. Oye, Carla, ¿cómo está usted? Un placer saludarla y un placer saludar a los radioescuchas costarricenses y latinoamericanos a través de la radio Voces Latinas. Danilo, gracias. Igualmente para ti también. Mira. Hola, soy de sus órdenes, cuéntenme en qué le puedo servir. Bueno, ya información, por supuesto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo empezamos el 2015? Y primero, ¿cómo dejamos el 2014? ¿Cómo lo dejamos en el consulado? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es la nueva? ¿Novedades? Bueno, lo dejamos en el 2014, pues muy satisfechos. Creo que fue un primer año de funcionamiento aquí del consulado en Toronto y creo que la gente está muy contenta por los resultados. Obviamente el costarricense e incluso al canadiense y al empresario que trabaja allí y que tiene negocios en Toronto, pues obviamente les queda bastante más cómodo, no hay palabras para describir la facilidad de los servicios comparado a hace algún tiempo, pues que tenían que trasladarse directamente a Tostaguas, ¿verdad? Sí quedamos en deuda, doña Carla, con todo el trámite, o nos han quedado más bien en deuda con todo el trámite de pasaportes. Sin embargo, parte de las buenas nuevas noticias que tenemos, y fue un asunto que yo creo que la visita del señor presidente de la República y del señor ministro de Relaciones Exteriores a Toronto, a finales del año pasado, pues trajeron resultados muy, muy positivos. Y es un poco, de alguna forma también la presión que se ha ejercido en las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, pues para procurar una solución al tema de los pasaportes digitales. Acordémonos, doña Carla, que los pasaportes que extiende el consulado aquí en Toronto son pasaportes consulares, hechos a mano. Y tenemos el problema de que la OASI, que es un organismo adscrito a Naciones Unidas que regula todo lo que es la dirección civil, ha puesto como fecha límite para la validez de pasaportes manuales, porque no sean digitales, hasta noviembre de 2015. Eso quiere decir que los pasaportes que estamos aquí en este consulado, lo estamos emitiendo regularmente, normalmente, pero a partir de noviembre de 2015, salen de circulación porque ningún país va a aceptarlo. Dígame usted, don Danilo, estamos hablando del 2015, ya estamos en el 2015, estamos hablando de qué mes y qué fecha. ¿Usted tiene esa información? Estamos hablando del 25 de noviembre del 2015, esa fue la fecha establecida por la OASI. Y bueno, pues un poco, conversando con las autoridades de migración, hemos logrado de alguna forma un acuerdo en el sentido de que aparentemente ya fue presupuestado para el 2015 las máquinas que se requieren para emitir pasaportes digitales, que además de eso, el pasaporte consular, pues sea como sea, genera algún tipo de incomodidad y algún tipo, digamos, de su sobra en los aeropuertos, porque en el siglo XXI, pues muchas autoridades se cuestionan qué hacen los costales centros con pasaportes de escritos a mano, ¿verdad? Entonces, con la buena noticia es que las autoridades de migración se han comprometido, en el tanto y en cuanto los fondos permanezcan disponibles, a instalarnos aquí en Toronto las máquinas y los insumos necesarios para poder realizar la emisión de pasaportes digitales. Tienen un costo un poquito más alto, ya no son los 32 dólares que se cobran por los consulares, cuestan un poquillo más, creo que andan entre 98 y 108 dólares, como lo están haciendo en Ottawa, pero bueno, son pasaportes que no van a dar problemas y brinden todas las garantías que exigen los países a la hora de hacer trámites migratorios. Don Danilo. Creo que es una buena noticia, doña Carla. Sí, es bastante buena, bastante buena y es un gusto, ¿no? Porque una buena noticia, algo bueno, positivo, siempre trae más positivismo todavía. Con la visita del presidente se trajo también eso, ¿no? Fue algo que ahí se vino de, así, de relámpago, ¿no? Es algo bueno, son aguaceros que caen después de esa visita, ¿no? Y aguaceros buenos y positivos. Sí, sí, bueno, y por supuesto, ahora un poco en todo el proceso de fortalecimiento del consulado y todo esto, ¿verdad? Que eso yo creo que, pues, te ha dado muestras de que el consulado, un consulado postarricense en Toronto es necesario. Aquí, pues, radica la mayor cantidad de postarricenses residentes en Canadá. Se habla de que prácticamente en la ciudad de Toronto y alrededor puede albergar entre un 60 y un 80% de las poblaciones. Estamos hablando mezclados, ¿no? Personas con estatus y no estatus. Bueno, para efectos nuestros del consulado no hay ninguna diferencia. Entre un costarricense... Sí, todos, esto completos, juntos. Entre un costarricense y un costarricense independientemente de sus datos obligatorios. Claro. Muy bien. Don Danilo, y aparte de esto, de los pasaportes, bueno, que es un llamado, ¿verdad? A toda la comunidad que se le hace a todo el costarricense, que no dejen todo para última hora, que las leyes están cambiando, las reglas están ahí y en cualquier momento siguen cambiando. Aparte de los pasaportes, tenemos también nuevo embajador en la Embajada de Costa Rica, en Ottawa. ¿Usted sabe algo más de esto? Sí, claro. Ya contamos con el beneplástico de parte de las autoridades canadienses, a don Roberto Dormund, que estaría asumiendo posiblemente a finales de este mes o inicios de febrero, tengo encendido su cargo como nuevo embajador, obviamente tendrá que cumplir todo un trámite del estilo. El nombre de él, pues, era un nombre, pues, en realidad que no se podía barajar, de acuerdo con las reglas de protocolo diplomático, hasta que no fueran aceptados por el gobierno canadiense. Ya su designación como embajador costarricense fue aceptada por la Cancillería canadiense y se espera que podamos contar con su presencia prontamente acá. Don Roberto es un abogado, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, en nuestras épocas de jovencitos en la Facultad de Derecho, y él es un abogado con una mentalidad muy, muy pragmática y muy, muy sensible también a todo lo que es el tema de las relaciones bilaterales entre ambos países y el tema también de la comunidad costarricense en el exterior. Excelente, excelente. Una última cosita, tal vez, doña Carla. Adelante. Voy a tomar, aclarar, y si usted me concede un par de minutos, es el tema también del horario de las oficinas consulares. Eso, eso, ese es un tema importantísimo. Adelante, por favor. Más en Ottawa como en Toronto. Yo no voy a hablar por los colegas de Ottawa porque ellos tendrán su efectividad, su autonomía para organizarse. Hablo por la oficina nuestra aquí en Toronto, que me corresponde a mí organizarla. Nada más para que tengamos presente de que, si bien las oficinas consulares tienen un horario de oficina que va de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ese horario de oficina no siempre se atiende al público, ¿verdad? Es parte de lo que nos exige Cancillería, es contar con un mínimo de horas, de 4 horas, 5 horas al día. Nosotros damos 5 horas al día de atención al público, sobre todo en una oficina consular de dos personas, esperemos que sean 3 este año, y dos mediante. Y bueno, hay mucho trabajo administrativo, hay muchos informes, hay muchas cosas que hacer que no son atención al público y que nos están presionando siempre de San José. Aquí uno está siempre debajo del zapato, porque tenemos como 500 jefes, está Migración, está la OIJ, por ejemplo, está Cancillería, está el Ministerio de Hacienda. Nos desdoblamos básicamente con un montón de funciones y a todos tenemos que rendir ese informe permanentemente, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que, si bien las oficinas están abiertas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el horario de atención al público es estrictamente, ya sea por teléfono o en persona, porque muchas veces, no se importa el teléfono porque estamos en otras labores, es los días lunes y miércoles, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, los días martes y jueves, de 12 de mediodía a 5 de la tarde, y los días viernes estamos dedicados básicamente a tener casos urgentes, casos muy especiales de familias costarricenses que se encuentran en situaciones, tal vez, digamos, especiales, situaciones de mucha vulnerabilidad, han habido casos de deportaciones y casos, digamos, tal vez un poco tristes, que no vale la pena ahondar en este momento, pero que sí le prestamos mucha atención, sobre todo los días viernes dedicados básicamente incluso a estar fuera de la oficina, muchas veces haciendo rondas en centros de detención y cosas de ese tipo. Don Danilo, déjeme un poco contarle a la comunidad, es importante, no vamos a profundizar mucho, pero sí lo vamos a tocar el tema por encimita, porque don Danilo González es un cónsul que ha dado la cara por muchos costarricenses, ustedes saben que todos los días de cualquier nacionalidad, personas salen del Canadá, salen de Toronto, deportadas, salen de una manera, que como muchos no quisieran, pero pasa, y don Danilo se ha sabido, he sabido, yo por fuentes, primera fuente que el señor Danilo González, con el que estoy hablando en este momento, el señor cónsul de Costa Rica, aquí en Toronto, ha puesto la cara, y no solo la cara, ha abierto la boca y ha hablado por ese tico, por esa tica que ha tenido que salir urgentemente de Canadá de maneras equimanera, por ejemplo, y eso es muy bueno, don Danilo, yo le agradezco, le doy las gracias en nombre de todos los ticos, que usted haga eso, deja mucho, mucho que hablar, ¿verdad?, deja mucho también por conocer y dan ganas así de tener un cónsul como usted, don Danilo, muchas gracias en este momento por toda esa labor que he sabido que usted ha hecho. Doña Carla, le agradezco muchísimo, y yo modestamente nada más tengo que decir, doña Carla, que para eso es que estamos acá, es parte de las funciones que nos corresponden, no es la parte más linda que nos corresponde hacer, porque muchas veces acerca uno a situaciones que son realmente dramáticas, pero bueno, es lo que estamos, es lo que nos corresponde hacer, y muchas veces, pues sí, son labores que demandan mucho, mucho tiempo, demandan mucha presencia fuera de la oficina, y tal vez darse cuenta los costarricenses de que justamente por eso hemos habilitado un servicio de mensajería telefónica que lo pueden hacer uso, si el día de mañana llaman y la línea del teléfono está ocupada, o estamos fuera de la oficina, bueno, con toda libertad pueden dejar un mensaje telefónico, o si prefieren pueden escribirnos un e-mail, y el compromiso nuestro es devolver la llamada, o devolver el mensaje en un término 24. Así mismo es, el número es el 416-901-5633, o la segunda línea es el 416-901-5733, ¿soy correcta? Así es, doña Carla. Sí, ¿y extensión? No estamos utilizando extensiones. No, de una vez. Porque más bien esto nos ha creado una gran, una gran, digamos, perturbación en el trabajo, ¿verdad? Sí, entonces, en este momento el consulado, ¿qué personal tiene? ¿Cuántas personas? ¿Estás vos solamente, Don Danilo? En este momento estoy yo, como personal consular estoy únicamente yo, y está doña Jessica, que ella ha sido la asistente administrativa, desde que el consulado se abrió, no contamos con mayor colaboración en ese sentido, estamos en gestiones con la Cancillería para ver si nos autorizan el nombramiento, los mandos de San José, o eventualmente contratar a alguien, aunque sea en medio tiempo, porque sí, desgraciadamente las funciones han crecido muchísimo, la función de atención de esa población migrante, costarricense, en situación migratoria no regular, demanda mucho, mucho tiempo. Y estamos en conversaciones, a veces cuesta mucho convencer a los de la propia casa, doña Carla. Así es. Estamos en conversaciones, en ese sentido, yo creo que la visita del señor presidente aquí a Toronto, y un poco también el compromiso que asumió doña Carla, el presidente, de fortalecer... Sí, excelente, fue divino, fue eso. ...las oficinas consulares en Toronto, nos va a servir de mucho para eso, porque al final de cuentas, el beneficiado va a ser el costarricense. El costarricense, simplemente. Bueno, y le cuento a la comunidad que el 60 de Blue Street West, en la suite 400, son las oficinas del consulado de Costa Rica, aquí en Toronto, y en este momento tenemos en línea al señor consul, don Danilo González, y le tenemos otra pregunta, don Danilo. Sí, señora. Otra pregunta es relacionado, por ejemplo, las personas que no pueden salir de Toronto, por ejemplo, bueno, una persona es deportada, no tiene el pasaporte, después de él, la fecha que usted me dijo antes, 25 de noviembre, una persona deportada inmediatamente, no tiene el pasaporte para salir, usted le haría un salvoconducto, en ese momento, ¿no? Sí, claro, ya se han hecho varios, de hecho, en situaciones de esa naturaleza, migración, las autoridades de migración, lo que prefieren muchas veces, es que se autorice un salvoconducto. Pero, don Danilo, hay momentos en que migración no se porta de una manera como muy flexible, porque, claro, con toda razón, ¿no? Están enojados por la ofensa que ha cometido la persona, o... Bueno, yo estoy hablando de migración en Costa Rica. Ah, no, bueno, ok, pero estoy hablando de acá, por ejemplo, el tico que agarran acá, que lo trasladan con deportación, no tiene documentación, no tiene cédula, no tiene nada, en ese momento, usted le haría un salvoconducto, ¿no? Vea. Es la salida más rápida. No depende de mí. No depende de usted. Depende de migración en Costa Rica. Exacto. Yo no puedo extender nada si no me lo autorizan. O, entonces, ¿qué pasa? Esa persona está en manos de migración, si lo agarran acá, en Toronto, por ejemplo, ¿cómo es el proceso? Normalmente, el procedimiento es que si lo agarran en Toronto, es importante que los costarricenses sepan. Sí. Muchas veces, muchas veces, el costarricense no está informado de que tienen su derecho. Es un derecho internacional que tienen a pedir, a ser comunicados con el consulado. Si no lo piden, normalmente las autoridades canadienses no van a... No lo ofrecen, no lo ofrecen. Ellos no se lo dicen. Bueno, entonces, si no se lo ofrecen, tienen que exigirlos, tienen que pedirlos, ¿verdad? Y ellos están en la obligación de darle aviso al consulado y el consulado hace todos los coques por comunicarse con los costarricenses que se encuentran detenidos por alguna situación, ¿verdad? Pero es un derecho, es un derecho esencial. Ningún país puede denegarlo. Es parte de lo que se llama el just cogent, es parte de la costumbre internacional. Es una violación muy, muy grave al derecho internacional que no lo hace, que una autoridad se niegue a hacerlo. Entonces, cuando al consulado se le ha dado aviso de que existe un costarricense detenido por motivos migratorios, un poco de otro motivo, hacemos acto seguido, comunicarnos telefónicamente con el agente a cargo para ver qué está pasando y hablar, obviamente, con el costarricense y asegurarnos de que esté bien, de que no ha habido maltratos, de que le den un trato debido y en la medida de lo posible procurar hacer que su trámite migratorio sea más expedito. Mucha de la gente opta por regresar a Costa Rica y no nos interesa que sean costarricenses en procesos inútiles de cuatro, cinco, seis meses cuando en realidad se pueden hacer procesos un poco más rápidos. Ahí es donde eventualmente podemos nosotros de alguna forma procurar intermediar, de alguna forma conversar con las autoridades canadienses para que el proceso sea un poco más rápido. Pero es importante que la comunidad sepa que mientras ellos no pidan ser comunicados con el consulado, las autoridades canadienses no dan aviso a ningún consulado. A ningún lado. A ningún lado porque ellos se imparan en que existe aquí una ley de privacidad. Entendido, don Danilo, entendido. Este tema lo tenemos que seguir, don Danilo, ya sea en otra ocasión, no muy lejos, no muy lejana, por favor, usted está invitado y le pido de antemano frente a todos los oyentes, todas las personas que nos escuchan, que este tema tiene que seguir y le abro las puertas de Voces Latinas C-H-H-A-16-10, don Danilo. Muy amable, doña Carla, muchas gracias y para ti y como siempre a sus órdenes. Mil gracias, un abrazo, feliz año. Igual, feliz año para todos, para usted y todos los postarriciantes. Gracias. Bueno, y estamos en sintonía de Voces Latina, justamente acabamos de cortar con el señor Danilo González. Ya ustedes escucharon el señor consul, vamos a tenerlo más adelante también con otras con otras informaciones también que son de interés para usted y nosotros estamos llegando ya al final y yo siempre agradeciéndoles por cada lunes, por cada momentito que nos dan por sintonizar Voces Latina. Recuerden que la programación sigue para largo, hay muchísimo más que escuchar y que aprender con nuestros compañeros de aquí de nuestra C-H-H-A-16-10-A-M. Yo les doy un millón de gracias y les digo que su amiga Carla Cotto se va despidiendo porque los dejo con música, con más música como siempre. Un millón, un millón de gracias, abrazos, feliz semana, los quiero muchísimo, ríase mucho, carcajéen mucho, vacilen mucho, que la vida es linda, hay que saberla vivir. Chao, chao. En una plaza de toros una mujer pegó un alarido pues al ver el toro tan cachón pensó que era el marido. Mi comadre Chona Rosa rezadora de profesión se pasa con la obsesión de vivir con la rezadera, no importa el santo que fuera ese suficio preferido, si supieran hasta dónde ha ido mi comadre Chona Rosa. El otro día se fue a rezar donde la comadre Pancha la pobre tiene una rancha que cuando empieza a llover tarda para escampar y cuando sale el sol la bendita rancha se convierte en un asador. Pues comenzó mi comadre Chona Rosa con la rezadera un día y un borracho que ya había le agarraron ganas de orinar y como no conocía el lugar vino y se fue detrás de la rancha y viene el maldito borracho y ha sacado su instrumento y era cuestión de momento y tenía empapadito el altar y la pobre Chona Rosa en Cava de María un suspiro se le salía y empezó a tartamudear Padre Nuestro que estás en el cielo líbrame a este carajo que casi le llega al cielo santificado sea tu nombre esto es un marciano que no me gusta